¡Suscríbete al canal! 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 ¡¡Suscríbete al canal! no hay nadie no hay nadie y los amigos no hay nadie y no hay y no hay no hay y ayer y no hay y Me di cuenta, mi vida, mi vida. Nacir Kahnemegov. Nacir en el tiempo. Así se ha hecho. Talicante, ¿qué es lo que te ha hecho? Hay una cosa, hay una cosa que se trata. Hay una línea en la línea, escribirlo en cuenta y luego su propia industria de la entertainment. Se trata de la música, se produce la música, y luego la picturización, la actriz, la filmación. Todo esto se ha hecho. ¡Adiós! Y ya, 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 ya. ¡Gracias! en el álbum de las Super League de 17 de maigas en Pishawar Zalmi en Karachi King's con 24 runs se Shikas de di Finland de Paralemán Naito en el momento en que Bilmanzúr Y Sauri Arab Que Firmarama Shash Salman En el año 11 de marzo Yomé Parcham Firmarama Yomé Parcham Yomé Parcham con el anadio con el programa se checkeda el programa. El segundo agendario es que hoy en la se ha pensado sobre la propuesta de suprimio y muchas personas ángeles se desarrollan y todas buenas y todas las cosas muy buenas y ahí las las personas se derrotan las goverman Asim Nazir Tararri él tiene que decir que todo es decir que así como Alvarez Tararri pues la minister hay en la parte de la población se derrotan las preguntas y luego después de tenerse que Congressman y la tratará con más y empezar a la madre que está diciendo que lo cual estaba diciendo que lo que estaba diciendo, 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 lo que estaba diciendo. Y vamos a hablar de este texto para que lo que nos disengan. Hay un señor que está haciendo PTI de loyer, tiene membre de la comidad de Asiibla y de Alí Mahomet Khan. Después de hablar de que hemos hablado con el baloch cultural día. Hoy es el gran gran de palo de palo. pero, por último, tenemos que decir que es más grande y más grande y más grande y más grande y más grande. Entonces, con la Valoch Culture Day, hablaremos de un granano de gulukar. Existen un granano. No le dijeron el nombre, no le dijeron. Los apellidos, se quedan en una vez durante un tiempo. Y la una gulukar es una gana, y ella era viral. en la música en la música en la música pero la música en el mundo se ha llegado entonces el que se ha llegado se ha llegado después de hablar vamos a jugar un juego y luego el presidente en nuestro programa vamos a seguir ahora vamos a ver en su historia de las cosas que nos dicen 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 que y me también no me gusta. No, me gusta mucho. Yo, yo no puedo hacer esto. Lo que yo decía que es muy importante, que es que que nos ayudemos a la forma en las cosas de fáciles, con las cosas en las cosas. Por lo que tenemos que discutirlo. Tension no. Que no se nos da la vida. Nosotros nos creemos en la vida. Nosotros nos creemos. mismo sí así bien sí fact como Por eso existe una ciencia de los mayores de los mayores de los mayores de los mayores que lleguen a 45% ¿Por qué? Sí, es verdad Cuando se ha visto una acción, la la vida de la vida y el mundo se rompió. ¡Apí hasta que se rompió! Sí, es verdad Se ha visto una cosa que se ve un gran dato de la vida, Dullha y Dullhan habían estado en el embarque a sufridio del maravilloso Si, por la Richardo se amando al vacilación. Y Andriy y Dr. Sairis. ¡Erón por la vida! ¡Suscríbete a veldeos! ¡Mira la video! ¡Me encanta! ¡Mira la vida! Si fue la audio, se muerlo en full-screen. ¡Lo crees! Vejame este video muy viral y están aplicando la vida. Los suficientes de estima. se aumentará, se aumentará. En la gente se aumenta. En la gente se aumenta, en la gente se aumenta la cantidad de dinero, y se aumenta la cantidad de dinero. Y luego aumenta la cantidad de dinero, y tenemos una situación en la gente, que los gastos de la mujer, los niños, los niños, los niños, como yo soy, se aumentan en la vida. Todos los gastos sonidos, se terminan. Y luego se aumenta la gente, entonces se aumenta la madre. Es es la máscara. Es es la máscara. Es muy viral, pero no me ha visto, pero no me ha conocido que la gente se encuentra en la historia. Pero, pero yo creo que la gente se encuentra en la historia. Yo creo que la gente se encuentra en la Hora, de la Hora, la Hora, la Hora, que no se puede explicar. La universidad se puede explicar. En el universidad se puede explicar. Hay que ver si hay un trabajo en el mundo. Ahora en el universidad de GC, la universidad de la ciencia no es posible. El mundo se puede entender el mundo, se puede entender el mundo de la vida, y se puede entender el mundo. Y se hacen que se acercen. Pero, muchas veces, se trata de la vida. Los países de la vida en sus ciudades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . ¿ ? ? ¿ ? ? ? ¿ ? ? ? ¿ ? ¿ ? ? ? ¿ ? ¿ ? ? ¿ ? ? ? ¿ ? ¿ ? ? ¿ ? ? ¿ ? ? ¿ ? ? ¿ ? ? ¿ ? ? ¿ ? ? ¿ ? ? ¿ ? ? ¿ ¿ ? ¿ ¿ ¿ ? ¿ ? ¿ ¿ ? ¿ 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 por eso no se ha dicho que nuestra lideranza se muerza y que por eso no se puede hacer un lugar para el partido y el equipo de la legal team del gobierno gracias alí sábado ya mismo que ya que el presidente de los dipersos que han hecho que el presidente del presidente de la gente que el presidente de los dipersos Cuando recuse se ha dicho, ¿cuáles sonó? Y para que lo mejoramos. ¿Por qué que las oficinas se colecten? ¿Qué pasa de que la reclusión? ¿Clarity no hay en decision? ¿2, 3, ¿cuáles sonoría? ¿Eso es un problema conciente? ¿Eso es un problema conciente? ¿Azlán, ¿aas no se acuerdas? ¿En lo que se acuerda? ¿Nos lo que entiendo? ¿Apico qué entiendo? ¿Quién, si hubiera otra cosa que necesiten, ¿ahí, qué entiendo, ¿cuáles no entiendo? ¿Eso que no entiendo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. . Gracias por ver el video. . 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 ڈرنگ. ڈرنگنٹھت تھے۔ en 1884 en 1884 en el caso de Ismar y Bermal en el área de Afganistán se quedó en el 12 de Nomembra 1893 en el Kábol en Durant Line de muahir se quedó. Durant Line fue básicamente 2,640 km esta línea. Durant las dos milaneras, se deslizanía duran Durant Line durante el momento, se quedó en la vida La policía sparida de los gobiernos para ayudar a la Politería de la Politería de la Politería, pero el de backernos mayor en el municipio 됐ó que los delegados eran mangas de las los estudiantes que no Zainiou se supportó y son. Por fin los centimetros diezma hacen invasilo estas al que cycliste y se esta la paz de que Argentina no se sienta de que no se continúe en internationale pour thingy no сi bisicua si afganistan tiene mucho pasan no te ha y en Pakistan también hay muchos a este de los que se presenten que el exceso se acepte que esto no se trata de una reforma que la reforma que Gólamas y se fijas que los agamadores y la reforma de un ghera y la reforma que hay que hay deficit Deficites que hay que hay que hay y que hay que hay que hay en esta parte de los pueblos de los derechos de los ciudadanos por lo que los ciudadanos de los ciudadanos están en la guerra y sin miedo a veces por su cargación pero por lo que la gente como los ciudadanos que están en los ciudadanos y las personas por lo que hayan de los ciudadanos es ¡Suscríbete al canal! 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 ¿¡Suscríbete al canal se activo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! No, creo que se ha que el cable. Ok. Si lo haces, entonces todo lo que el cable está seguro. Ok, ¿ustedes? ¿Protemos que no signos? Sí. ¿Inclar qué puede haber algo así? A través de un poco lo posible. Ahora los detectamos de todo. Nosotros están detectando de todo. A mí no detectamos de todo. Ok. ¿Ok? Vamos a volver. Si, es que ese agua se está viendo. ¿Cómo se detecta littos? ¿Eso se hace detectar? Y cómo se detecta la más detección del Distrito de todo el movimiento? y el movimiento y el movimiento y el movimiento ahora los detección se detectar de la cara a la cara se detectar ahora ahora tenemos que abrir una película ahora ahora No podemos abrir la cámara online. Ok, ok. Este es el juego que está en el screen. Este es el juego que se puede ver. Y una cámara que está en el juego que está haciendo este juego. Y una cámara que está en el juego que está haciendo este juego. Así que la gente se puede ver cómo se puede ver. ¿Cuál es la actividad que está aquí? Ok. Ahora vamos a dar un saludo. Ya. Vamos, vamos. Vamos. Ok. Bien, 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 bien. ¿Por que lo haciénderte antes de la ejecución? Entonces... ha dicho que el sensor ha dispuesto detección Exactly ¿Pero es? Pero con el timing, las que la ejecución resulta lo mismo, ¿es la misma o este? Sí, si la con la conecta, la la utilidad de la distancia Voy a ver ¡Nos de detección! No, de que ni se hacerte I tentan alются! Aghile de Trabajar Seguimos en el juego No, no 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 hay otro juego Aghile de Trabajar Aghile de Trabajar Aghile de Trabajar Aghile de Trabajar ¿Se puede? Regresar la parte ahora mismo No, 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 ahora vamos a hacer Me ha dicho Lo que es así Debo tenerlo en la mesa Si, me he detectado ¿No? Ok, primero te detectaré ¿Vas a verlo? Sí, vamos a verlo ¿Vas a verlo? ¿Tocne tienes que ponerlo? No, no los juegos de la vida en la vida ahora vamos a la mitad ahora vamos a la mitad vamos a empezar ok no, no, no no, no, no vamos a ver si ok jump ok ¿Y la oponies del pathoteco? "- Algo está y el potencial de la pata no dice delta." ¿Va a� beh besonders médio frente a a pouquinho? ¡Va! Yo veo del concurso para sentirlo demasiado. ¡Ah! Entonces, debería tener un aprendizaje de juego, ¿no? Si, ¿no? ¿No jugaste en Tempel Run? No, no jugaste en Tempel Run. Aquí está como el sistema de sub-way surfer y el temple. Como si está en el sistema de sub-way surfer, lo que si está en el sistema. Como si está en el sistema de sub-way surfer, ¿no? ¿Esto hay otro juego? ¿Puedo usar sub-way surfer? ¿Puedo usar sub-way surfer. Sí, sí, ya, nosotros le daríamos a la internet. No, esto está en el sistema de sub-way surfer. Sí, veamos a la sub-way surfer. ¿Está bien? ¿Está bien? Me está encerrando. No se está bien. Pero me debe de practicar. Un poco de eso. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora me puse el Subway Surfer. ¿Puedo un poquito a la izquierda? ¿Apí, a la izquierda? Sí, mi la izquierda. Bueno, yo voy a dar un poco de desil para que puedan hacer un desil. Vale. ¿Puedes le dar esto? Ahora puedo hacer esto. ¿Dónde está el problema? No, no. ¿Cómo tiene la problemática? ¿Puedo ver qué ha dado estas debilidades? No. ¡Listo! ¡Se al pudo! ¡Un trozo más arriba! Sí, me hacía. Es una función del segundo, a tanto de la vida a tanto de la vida. A tanto de la vida a tanto de la vida en elante. Bien, duro más a tanto de la vida. Si es el tiempo para jugar con mucho tiempo, por lo que les dejo con la gente ¿Isamos a poner una granja de game? Si tienes una granja de internet, yo puedo hacer una buena game si te tienes que darme una granja de internet después de la gente te ha jugado a jugar con la granja más allá de la granja de game A ver qué tecnologías usados que el uso de la tecnología si te consumo de videos en internet por ejemplo, si hay gente que ha jugado a jugar un juego El equipo tiene que usar una racqueteta de tenis y el movimiento físico. ¿Qué es lo que tiene que ver en esos dispositivos? Sí. Hay que tener muy caras de hardware. Primero. Segundo. Hay que tener todos los juegos específicos. Entonces, hay que tener un delay. Entonces, hay que tener que tener una herramienta de hardware ni que tener un juego específico. Hay que tener algún juego en cualquiera. Hay que tener un movimiento físico en cualquiera. Hay que tener un juego en cualquiera. O lo que aparece, ¿qué es lo que ha tenido? También, agar sin. ¡Es lo que hay que tener un juego en el equipo específico! Aqui es Ourra B2C ходamos a a la usa en el modelo de la B2C. Existimos con los clientes. Antes de primero, hay una empresa en el que se trata. Hay que tener que tener un buen juego en el tipo de de죠 de asociaciones y no solo. Como las ruas en un juego nacional. Pero hay que tener un juego en el juego para realizar un juego. Así que hemos construido 3 veces más fáciles, 3 veces más fáciles y 3 veces más fáciles, 3 veces más fáciles y 3 veces más fáciles. Así que cuando se ha creado, hemos dicho que los developers no hay, los game developers no hay más. Hemos dicho que antes de que la validación de la validación. Así que hemos construido una aplicación para los clientes. Ahora, todos estos trabajos están haciendo en Pakistán. Exatamente. ¿Hay algún tipo de organización que hay en contacto o que hayan desarrollado? Exactamente. Ahora estamos en el proceso de partnership. Estamos haciendo uno o dos. También estamos haciendo uno de los clientes. Y también hay un link para los clientes. Pero eso también noside. ¿Ese es el médico? Ellos están deseando que los los pacientes nos recomienden. Así que todos estamos trabajando en contacto con él. Entonces, ustedes son los que participan. Así que a la sociedad, ¿es una función del gobierno de la silla que hayan desarrollados? Exactamente. Y, luego, se trataré de una manera más importante, es un controlador. Es un controlador que es normal. Es un controlador que todos usan los jugadores. sí, el control de la tecnología para que el primer juego se puede ser un reconocido Me mateme, me imagino también por qué Para que no se puede ser un estudiante Así que una cosa importante y muchas cosas tecnologías que se utilizan como Unity, Unreal y además que puedes ser un buen diseño que puedes usar un Blender y crear un diseño y Unity es muy muy simple Unity es un software Unity es un un engine ¡Ah, bien! ¿Y estas cosas no se puede estudiar en universidades? ¿En universidades hay un blender o unity? Sí, en universidades hay mucho que la gente que la gente con gente que es la gente que es importante y que la gente con gente que es importante o que la gente con gente con gente que la gente tiene un programa en universidades hay muchas cosas que hay un concepto muy claro cerca de algo en el curso de la industria 6 meses Por lo que no puedes aprender lo que hace de 4 meses Mientras que tengo un buen conocimiento en 4,000 millones de años Hemos un buen conocimiento Ese que es muy conocido Pero es muy ampliamente en base Estánジos son los básicos y los conceptos de partea No. Eso es. ¿Hadikha? Sí. ¿Puedo hablar? Pues, ¿por qué sobre en un discurso? Porque hay gente que el sueño no es como por la edición Pero la industria del agua no lejos de los estudiantes No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. And no, 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 no. No, no, no. no se intenta. Mave, no. Mehengani, mehengani… Mehengani, mehengani, mehengani… Mehengani es una mala. Ya la gente estaba cuando era. Entonces, al menos que mehengani, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa con el WhatsApp? No, no, no. ¿Qué pasa con el WhatsApp? ¿Qué es lo que es? Me parece así. Así que si estás en el día. No, 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 no. Yo estaba en el día de WhatsApp, y me aseguraron que el celular de 2 horas se quedó en el día de 2 horas. Se quedó en el día de descarga y 6,000 mensajes. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Cosa es lo que 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 No se ha dado nada. No se ha dado nada a la manera. Que esto es lo que quiere hacer, lo que quiere hacer. Pero desde el sentido de la persona. ¿Qué es lo que la vez la lección de la persona de la persona? La persona o suerte no tiene que hacer esto. ¿Qué es lo que hace la gente? El que la gente hace que no sea sea el dinero. ¿Que le ayuda de la persona? ¿Cuando la persona no sea el dinero? Se puede dar a suerte. Sir, el counter es así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. I still think that there is a big platform within this country or any country to make a significant change. Y'know, y'know, es muy importante. Sí, es muy importante. Y I still think that this is a big platform, en la que en cualquier área, en la región o en todo el mundo. Y'know, y'know, es un impacto. Y'know, ¿cuáles son esos fields que te inspiran? Que si yo creé algo, ¿cuáles voy a pensar en este lado? ¿Plan de este área? Educación, definitivamente. Especialmente, para la educación en los lugares. Entonces, yo definitivamente quiero trabajar. Si me llegan o no. Down the line. Ok, es verdad. G采ian. Acá, ahora mismo hablamos, como piamos en la ciudad, hay un gran desarrollo. Te lo que hemos... ¿Una estabilidad? ¿Offina de estos, los lugares? ¿O se nosara en 보는 perspectiva? ¿Apien de Zacarás, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Es mejor que alguien está en donde, ¿verdad? ¿De acuerdo con el piso? ¿Cuál le gobierno está? ¿De acuerdo? ¿En serio? ¿Ainda, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, que yo mismo otro lugar. en los que hay que tener un trabajo de que haya que tener un trabajo de que tener un trabajo de que tener un trabajo de que tener un trabajo en su trabajo. Mientras tanto, hay un trabajo. Sí, es un trabajo. Mi padre está en el nombre de votos. Pero si no me ha trabajo, hay que no hacer que pueda. 35 años después. Pero si hay un trabajo de la fuerza, hay un trabajo de que haya una fuerza en lo que pero el trabajo de la fuerza no está en la fuerza. en este momento, ¿cuál es el rol del partido en el partido? Mira, en el año 31 de mi año no estaba en el partido. En el año 2019, cuando yo estaba en el gobierno, me dijo que yo le voy a la la la, así que yo le voy a trabajar. Entonces, yo lo hice. Y me dijo que cuando hay un cambio en el cambio, yo no puedo dejarlo. Entonces, no es posible. no 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 no